Alberto de la Torre, miembro del Observatorio Ambiental Ciudadano Biosfera y especialista en análisis de riesgos, dijo que es lamentable que las autoridades municipales no hayan tomado acciones rápidas luego de la contingencia del pasado martes. Agregó que fue notorio que hubo una improvisación en el actuar de las autoridades. Aseguró que es necesario y urgente un programa adecuado en el tema de planes de emergencia que exista, educación ambiental, en el cual los salmantinos estén preparados, ya que la noche de ese martes muchos no supieron qué hacer. A juzgar de cómo corren la información y de que sean 24, 48 horas y aún no tengan información al respecto, sí habla de una desarticulación, de una falta de integración a la respuesta de la emergencia. Y les repito, es entendible que si no tienen la información a la mano como la debieran tener. Explicó que esta fue una fuga diferente, diferente a todas las que se han presentado en Salamanca en los últimos 20 años, aunque queda aún por aclarar si fue un derrame, perforación de algún ducto y, lo más importante, qué tipo de sustancia era, si era tóxica o no. El especialista indicó que la ciudadanía debe involucrarse en todos los problemas que aquejan a esta ciudad, sobre todo saber cómo reaccionar en este tipo de casos ambientales, además de que todos los sectores, desde el industrial, gobierno y ciudadanía deben trabajar en conjunto. Finalmente, el ambientalista dijo que el director de Protección Civil, Enrique Cugutierrez, es un ingeniero especializado. Sin embargo, consideró que el cómo recibió la dirección de la otra administración, el no tener datos precisos de empresas en la ciudad y las sustancias que manejan y protocolos técnicos, todo en conjunto influyó de manera considerable para no obtener la fuente del olor. Con imágenes de Santiago Gámez, Eréndira González, reportera, Meganoticias.